Entre la luz y la sombra Toda viaja incesante el sueño de otro tiempo, la mirada se fuga como un halo que encandila su propio delirio, suceso de imágenes evocando la memoria en la que inmortales por un instante fuimos héroes y espectadores, gesto joven del hombre eclipsando sus huellas que se revelan antiguas ante el rayo del cine. Siempre hemos pensado que no hay nada más falso en una imagen de cine que la lluvia. Siempre se falsea, se inventa, pero ahora que tenemos la lluvia para alguien que parte de la literatura, del teatro, del cine, ¿qué podría ser la lluvia? Pero en el caso tuyo, esa experiencia teatral es una experiencia de memoria, porque la violencia como hablábamos al comienzo es un referente inevitable y una memoria inevitable. Sí, de Colombia sin lugar a dudas. Eso me hace acordar de una película de Víctor Gaviria, un corto maravilloso sobre dos sicarios que los entierran en una fosa común y se despiertan para seguir cometiendo cosas y ir a buscar a las personas que los mataron. ¿A qué época nos referimos? Porque usted parece un libro de Cortázar, una rayuela, cualquier capítulo es una obra. Hay que habría de decir en esa orden de ideas cronológico que la aparición del cine para televisión, de los megometrajes de Focini durante la época de Mariano Mejía, una parte que creo que fue idea tuya, que habría como una evolución hacia jóvenes directores y el final de toda esa oleada de nuevos directores que generó el cine para televisión, ¿colocaría usted en un punto determinante de la industria colombiana a Dago García?